Al final los números están por algo, va a ser un partido muy muy difícil. Añadimos el hecho de que el Levante en su campo este año está haciendo una temporada completísima. De los siete partidos ha ganado cuatro, ha empatado dos, ha perdido solamente uno. Entonces, bueno, independientemente de las bajas que puedan tener, va a ser un rival súper complicado y que nos va a poner las cosas muy difíciles. El que salga lo va a dar todo, si es un chaval del fiel aún más, va a tener una oportunidad única de poder debutar con el Levante y en un derbi. O sea que ese factor a veces al revés, es más motivador que no poder buscar ahí un poquito las cosquillas. Pero ya te digo, quien juegue, el bloque, como dice su míster muchas veces, es lo importante para su grupo. Como solemos recalcar casi todos los cuerpos técnicos, entonces por ahí, en ese sentido, pienso que juegue quien juegue, las dificultades van a ser igual. Lo que venimos es a competir con la mentalidad máxima de poder sacar la victoria, independientemente de que juegue. Un poquito a repetir un poquito el tema del bloque, lo que hemos repetido todas estas semanas. Que quien juegue quien juegue, la mentalidad del equipo está siendo máxima. Los jugadores que quizá tienen menos minutos cuando salen dan la cara por el equipo y es un poco el secreto. La mentalidad del grupo enfrente a todos los partidos que jugamos. Crearíamos un error pensar que el martes está ahí a la vuelta de la esquina y que importa más el martes que el sábado. Al final es una oportunidad muy buena para engancharse y para seguir ahí en la parte alta. Mentalmente, siempre que sales de una victoria, afrontas el siguiente partido con mejor cara, con mejor disposición. Entonces, al final, sería un error de nuestra parte plantear un poquito el tema del martes. Todos los momentos de la temporada son difíciles. Al final, cuando hay puntos en juego, cuando hay clasificaciones por medio, necesitamos del apoyo de todos. Evidentemente, aprovechando que jugamos en la misma ciudad, si de los nuestros hay muchos, mejor que mejor poder dedicarse a todos ellos, a los que están en casa. Entonces, por eso vamos a luchar también.